Compartir pantalla y vamos a empezar. Bien, bienvenidos a este cuarto webinar, Terapia Craniosacral en el tratamiento de estrés, ansiedad y depresión. Hablaremos en algún momento también de otras, en general, de la parte emocional, vamos a hablar un poquito. Pero yo diría que donde la terapia craniosacral tiene los mejores efectos es precisamente en estrés, ansiedad y depresión. Y vamos a entender también el por qué. Antes de nada, yo me presento para los que no me conocen. Me llamo Andrea, Andrea Gavazzi de Luigi. Y he trabajado muchísimo más con osteopatía. Y la terapia craniosacral es una parte de la osteopatía también, en origen sobre todo. Pero también con biomagnetismo, acupuntura, cupotomología, holograma, quiroprática, masaje, etcétera, etcétera. Kinesiología también. Doy curso de kinesiología, de quiroprática y masaje. Me dedico a las terapias, estas terapias manuales, osteopatía, etcétera, desde hace 25 años. Bueno, y también para los que no saben nada, la terapia craniosacral es una terapia manual. Es decir, se hace con las manos, pero no es masaje. El terapeuta realiza manipulaciones con sus manos de mayor o menor intensidad. Bueno, la intensidad nunca llega a ser alta, como por ejemplo los ajustes quiropráticos, que va ni del masaje. De hecho, en terapia craniosacral se utiliza un abordaje muy, muy, muy suave. Mucho más suave que cualquier otra terapia manual. Definitivamente es la terapia que tiene un toque, un enfoque más suave. Tanto en la presión que se ejerce, en el contacto, que es como lo definimos como la mariposa que se apoya en una flor, que prácticamente es un contacto que no tiene ninguna presión, ninguna fuerza. Pero no solamente, también en la intención. Porque hay terapia energética que son muy, bueno, no tienen toque, por ejemplo, son a distancia, incluso como el Reiki, ¿no? Y sin embargo, tienen una intención profunda o una intención clara. Mientras en terapia craniosacral llamamos la intención neutra. Es una de las partes también importantes de esta terapia. Es decir, el terapeuta no quiere intervenir demasiado, pero solamente permitir al cuerpo o activar los mecanismos del cuerpo que permiten de alguna manera la autosanación. Es un mecanismo bastante normal, pero poco utilizado. Entonces, una terapia muy relajante, bien tolerada por cualquier persona, incluso recién nacido, un bebé, se puede hacer a bebé de tres días. Y no se le puede hacer a un bebé de un día, básicamente porque todavía no lo tiene ni la mamá, vamos, porque están en el hospital, ¿no? Pero, ¿cómo decir? Una señora da a luz, llega a casa y considera que es su bebé, o sea, el tercer día, ¿no? El segundo día llega a casa, el tercer día, vamos a llamar al osteópatas para que me haga una revisión al bebé o esto. Yo he tenido casos así, no de tres días, pero de dos meses, vamos. Muy, muy recién nacido. Y no hay ningún problema, de hecho, con los bebés, el trabajo es muy gratificante, muy fácil también. Muy inmediato. Los resultados son muy buenos. Y por el otro lado, en el otro lado de la vida, la gente muy, muy mayor, gente de 90 años, que no puede soportar otras terapias más invasivas, más agresivas o más fuertes, simplemente, sin embargo, toleran bien la terapia cráneo. El motivo es que es una terapia, como ya le he dicho antes, suave, sutil. Hay dos enfoques. Uno es un poquito más dirigido a los huesos del cráneo y a las membranas del cráneo, líquido cefalorraquídeo, que es la osteopatía craneal. Tiene un toque. Entonces, se hace algún tipo de movimiento sobre las estructuras físicas. Y luego hay una parte que es la bioenergética, que es totalmente energética, es decir, no se interviene para nada en las estructuras físicas. Es la parte también que da los mejores resultados en los tratamientos emocionales, pero se utilizan ambas. La terapia cráneo-sacral produce la regulación del sistema nervioso. No activa el sistema nervioso, no lo relaja, no lo deprime o lo inhibe, simplemente lo regula. Del sistema nervioso, del sistema energético y del conjunto emocional de una persona. Por lo tanto, trabaja entre sistema nervioso, energía y emociones. Y esta es un poquito la clave. Aporta bienestar, e ideal para el estrés, también para la ansiedad, para la depresión y para muchos trastornos emocionales. Veamos un poquito ahora, hablando, ya no le voy a hablar de terapia cráneo-sacral, sino de psicología y del trabajo de, bueno, en fin, de lo que son los mecanismos de defensa. ¿No? Cuando nosotros nacemos o incluso antes de nacer, ponemos en movimiento mecanismo de defensa o mecanismo de supervivencia. sin olvidar que la supervivencia del ser humano y de todas las especies vivas, también, no solamente del ser humano, también de los animales, es la primera prioridad. Por lo tanto, bueno, hablando del ser humano, siempre haremos todo lo posible para sobrevivir. como esta prioridad es tan importante, de hecho, si no sobrevivimos, el ser humano se extingue, o sea, llegaría a la extinción. Entonces, evidentemente, es la primera prioridad, digamos, que está ahí en nuestro código genético, en nuestra intención. ¿No? Tenemos diferentes mecanismos que es importante conocer. Todo lo que nos dedicamos a la terapia psicoemocional, yo no soy psicólogo, ojo, pero la terapia cráneo-sacral trabaja mucho en la parte emocional, por lo tanto, esas cosas se tienen que estudiar, ¿no? Por ejemplo, hoy le voy a hablar de la teoría polivagal de Stephen Porges, que en el 1995, o sea, hace 25 años, desarrolló una teoría muy interesante, muy válida. Ahora, hay mucho más enfoque que se pueden utilizar en terapia cráneo-sacral o en psicología, no solamente esto, también la conductual, la transpersonal, etcétera. Pero bueno, como no podemos abordar todos los temas, vamos a ver este tema tan importante para la terapia cráneo-sacral. Todo viene del sistema nervioso que se subdivide en tres planos de acción jerarquizado, es decir, el sistema nervioso tiene tres niveles de funcionamiento, que depende de la circunstancia, depende del momento, depende también mucho de los mecanismos que tiene esta persona predominantes o de las experiencias pasadas, eso también influye mucho, se van a activar uno u otro mecanismo. Entonces, los tres mecanismos son la respuesta llamada así, parasimpática ventral del nervio vago. La teoría polivagal es una teoría que parte de una anatomía del nervio vago, un nervio muy importante en el sistema cráneo-sacral, un nervio craneal que va a partir de la cabeza y va por todo el cuerpo, vaga por todo el cuerpo, por eso se llama nervio vago. Pero bueno, sin entrar demasiado en anatomía, esta primera respuesta que es parasimpática, para lo que no conocen, recordar que el sistema nervioso autónomo, que es el sistema de la supervivencia, al fin y al cabo, el sistema que nos mantiene vivo, el córtex cerebral, la corteza, es la que tienen solo el ser humano, pero el sistema simpático y parasimpático, por ejemplo, lo tienen también los animales, un cerebro más primitivo, más animal, que nos da los mecanismos de supervivencia. De hecho, estos mecanismos de supervivencia también lo tienen muchas especies de animales, sobre todo los mamíferos. Entonces, la respuesta parasimpática ventral del nervio vago se llama también sistema de vinculación social, sistema en el cual nosotros nos vinculamos uno con otro. Ahora mismo estamos vinculados, por ejemplo, estamos hablando y hay un grupo. Luego hay otro mecanismo quizá más conocido que es la respuesta simpática, esta no es parasimpática, esta es del sistema nervioso simpático, lucha, huida. Y luego hay otra respuesta que es otra vez parasimpática, pero es el nervio vago, el parasimpático, dorsal, es decir, otra parte del nervio vago, que se llama la respuesta de congelación. Entonces, son tres sistemas diferentes. Para hacerla breve, ahora entramos en cada uno de ellos. Yo me puedo vincular a lo demás para formar un grupo y ser fuerte a través del grupo, número uno. Número dos, si me tengo que defender de toda forma, tanto de un agresor externo como de alguien de mi grupo, tengo que activar una respuesta que se llama lucha o huida. Y si fallan los dos anteriores, es decir, si yo me veo entre la espada y la pared y que me van a matar, todavía tengo una última carta que jugar que es la congelación. Cada uno de estos tres sistemas digamos, obedece a una anatomía y a una fisiología del sistema nervioso diferente. El sistema parasimpático, la respuesta parasimpática es una respuesta de todo el sistema simpático, de toda forma, que podríamos llamarla la parte suave, nocturna, de descanso, la parte buena o amistosa, pero la respuesta simpática es la de incluir agresividad, lucha, huida y luego la parasimpática otra vez de la congelación. Veamos un poquito que es el sistema de vinculación social. Su nombre más que respuesta parasimpática del nervio o ventral que dice bien poco, porque al final si no conocemos la anatomía del nervio pues no nos va a decir nada, pero sistema de vinculación social está bastante claro que es un sistema donde nos vinculamos con personas de nuestro grupo. Y bueno, anatómicamente el nervio vago está relacionado con varios centros nerviosos del cerebro responsables de la expresión facial de nuestra cara, la cara que ponemos, por ejemplo, la cara amistosa, del discurso y de los sentidos involucrados en las interacciones sociales cuando estamos con otras personas. Este sistema es un mecanismo que sirve para favorecer la vinculación, vincularse, ser amigo, hacer amigo, el apego, estar apegado a un núcleo familiar, por ejemplo, o a una tribu, a un grupo y también sirve mucho para la protección de las crías. Entonces, por este motivo, las mamás no se comen a sus hijos. Por ejemplo, la mamá de muchos animales o los seres sumamos, amamos nuestros hijos y nos los matamos, aunque lloren desesperadamente y a veces saquen de quicio, porque hay un sistema que se ha creado a lo largo de la vida que hace que lo amamos y que estemos vinculados a ello. No podríamos hacerlo. No hace falta que venga un policía o un juez a decirnos eso no se hace. Generalmente, en el instinto de los seres humanos y de muchos mamíferos, primates, etcétera, está el instinto de proteger las crías. Parece algo obvio, pero en realidad no es tan obvio. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿por qué una hembra de un león hambrienta no habría de comerse a sus cachorros si ella no tiene para comer? Y a lo mejor se muere de hambre y se mueren también los cachorros. Porque desde el momento del embarazo y desde el momento, bueno, ya desde el momento de que estaba pregnada y sobre todo del momento que nacen sus crías o nuestros hijos, se crea una especie de nexo derivado de este sistema. Entonces, este sistema es muy importante para la supervivencia, es el primer sistema, es el más importante, el más desarrollado. El desarrollo de la especie nos permite reproducir y nos capacita para vivir en sociedad. El sistema de vinculación social funciona, es decir, amamos y estamos en conexión con los demás cuando nuestro sistema nervioso no está hiperactivo. Entonces, cuando no estamos estresados ni hipoactivos. cuando estamos entre comillas congelados. Entonces, es un sistema que puede funcionar adecuadamente cuando una persona o varias personas están en paz y en armonía. Por eso, es una prerrogativa del sistema parasimpático. Luego, para los que no saben, hay una tabla donde se comparan los dos sistemas, el simpático y el parasimpático, así un poquito que podamos diferenciarlo. por ejemplo, para este sistema, cuando todo está en calma, socializamos. Por ejemplo, yo tengo una discusión con un amigo y hay algo que me dice dentro de mí, ok, cálmate, no te enfades, luego se arreglará, ¿no? No es la mente, es también un instinto. Yo no quiero perder mis amigos, no quiero perder mis familiares, no quiero perder los vínculos sociales que he creado. Entonces, hay este mecanismo donde yo ya me he vinculado con un cierto número de personas, pues funciona y evita discusiones, evita que lleguemos a agredirnos y piensen que en una sociedad donde no existieran leyes, yo podría matar a otra persona. Entonces, digamos que esto es contrario a la naturaleza del ser humano, por lo menos a la naturaleza de la mayoría de la persona. Si ya uno es psicópata o asesino, entonces este sistema ya lo tiene muy desfasado, lo tiene muy mal, no lo tiene. Si existe un peligro real o imaginario, este sistema se ve superado, entonces cuando entra un peligro, este sistema no funciona. Vamos, bueno, a ver si, luego tenemos ejemplo. ¿Cómo funciona? Entonces, empezamos desde un bebé recién nacido, digamos que hay una parte que todos entendemos que es la del progenitor, del papá y de la mamá, de ese niño. Entonces, lo aman porque, bueno, por mucho motivo, ¿no? Pero, veamos el niño. El niño, la mayoría de los niños tienen carita que son, digamos, que inspiran ternura. Tienen, por lo tanto, expresiones faciales. Recordar que el nervio vago está relacionado también con otros centros del cerebro que regulan las expresiones. Entonces, en un nivel inconsciente, el bebé activa unos mecanismos en su cara, en su forma de ser, en su amor también, que hacen que lo demás lo quieran. El bebé se hace querer. ¿Por qué se hace querer? No es por bondad, es porque el bebé necesita que lo quieras para que lo alimente, para su propia supervivencia. Entonces, el bebé crea un mecanismo de conexión con sus padres. A su vez, sus padres ya tienen un mecanismo de conexión que es la supervivencia de la especie. Entonces, ahí todo va bien. El sistema, entonces, me conecta con los demás individuos y se va fortaleciendo el grupo. El grupo donde hay una buena cohesión está fuerte. Un ejemplo, por ejemplo, lo encontramos en los grupos tribales, los grupos de tribu de la selva, de poblaciones primitivas, no civilizadas. Es un grupo formado entre 50 y 100 personas, en condiciones normales, son 50 y 100 personas. Todos, conocen a todos, todos están conectados de alguna manera con todos, todos cazan, generalmente los hombres cazan, las mujeres se dedican a otra tarea, todos trabajan colectivamente por el beneficio del grupo. No es porque haya unas leyes que lo imponen. Es un instinto de supervivencia también. Esta gente es tan conectada. Saben instintivamente que si no lo hacen así, si yo no voy a trabajar, no solo me perjudico a mí porque me van luego a poner algún tipo de castigo, pero si no, además, debilito todo el grupo. Entonces, la conexión social es muy importante, aunque en nuestra sociedad haya un fuerte componente de individualismo. Debemos primar sobre lo demás, pero de alguna manera también debemos conectarnos con alguna persona, aunque sea con alguna persona, por la empresa, socio de trabajo, público, terapeuta con sus pacientes, por ejemplo. Todo esto nos crea un sentimiento. Y los grupos no necesariamente, un grupo actual no necesariamente tiene que ser toda la ciudad. Puede ser un grupo más pequeño. También en el grupo se toman decisiones colectivas o comportamiento grupal. Entonces, la supervivencia es un hecho colectivo y es ideal para vivir en sociedad. Bastante lógico, ¿no? Todo esto es bastante lógico para entender un poquito cómo funcionamos como sociedad, como grupo. Veamos también el sistema parasimpático, el nervio vago ventral y también otros, porque el nervio vago no es el único nervio del sistema parasimpático. Existen varios nervios del sistema parasimpático. De hecho, aquí hay una tabla, a ver que la vamos a ver. Ahora llegamos a la tabla. Vemos que tenemos cada uno de estas líneas es un nervio del sistema parasimpático, pero sin embargo, fíjense que este es el nervio vago y es el más importante de todo. Pero existen otros nervios y el parasimpático también, perdón, el simpático está formado por varios nervios. Ahora llegamos a esto ya cuando tenemos también las distintas acciones del sistema nervioso con los tres sistemas de supervivencia. Veamos qué sucede, por ejemplo, cuando el sistema parasimpático predomina, siempre tiene que haber una alternancia entre simpático y parasimpático, pero cuando prevalece el sistema parasimpático a nivel del corazón se disminuye la frecuencia cardíaca, estamos más calmados. Por lo tanto, ya de aquí se va viendo que el sistema parasimpático no es un sistema para la actividad intensa, es un sistema más bien para el estar relajado. El sistema digestivo favorece, en definitiva, el parasimpático favorece la digestión a través del nervio vago y nervio de la pelvis también. Se produce un aumento del tono de la musculatura lisa del gastrointestinal, es decir, de los músculos del estómago y del intestino. Se activa el peristaltismo, es decir, el alimento es impulsado. Se produce una hormona digestiva, se abren los esfínteres gastrointestinales, es decir, el esfínter de odio, el esfínter de la válvula heliosecal, etcétera, y la digestión se hace bien. Por lo tanto, con el simpático no tendremos buena digestión, con el parasimpático sí. El aparato genitourinario también es importante, se producen varias acciones coordinadas, donde pues hacemos nuestras necesidades. En el aparato respiratorio, puesto que no necesitamos una gran acción para tener amigo, para hacer buena onda, no necesitamos respirar a pleno pulmón, ¿verdad? Entonces, digamos que se cierran un poquito los bronquios. Todo lo demás, lo contrario, lo favorece el sistema simpático. Sistema nervioso simpático. Vamos a ver ahora el mecanismo número dos. Entonces, yo vivo hasta aquí, digamos, con la respuesta vagal y el parasimpático, con el sistema de vinculación social, paz, armonía, todo va bien, hacemos amigo, progresamos y esto favorece, evidentemente, por la vida. Ahora, hay situaciones de peligro, evidentemente, en cualquier momento puede aparecer un peligro, se activa otro sistema, que es la lucha o huida, la capacidad de luchar y defenderse. Es un mecanismo de supervivencia por medio de la lucha o huida. Nos protege del peligro real o imaginario porque también se activa, la lucha o huida se activa también cuando el peligro imaginario. Si yo creo, estoy en la calle, veo una persona que viene detrás mío y pienso que me van a saltar o que me van a hacer daño, pero no es verdad, pero yo lo creo. Todas mis hormonas se disparan igual, se activa mi sistema de lucha o huida, que será lo contrario de lo que hemos dicho anteriormente con la acción del parasimpático. El corazón estará bombeando muy fuerte, los músculos estarán supertenso, la digestión no pasa a ser prioritario, pasa a ser algo secundario. Esta respuesta de lucha o huida es activada por la amígdala. La amígdala, bueno, es una parte del cerebro que controla precisamente la respuesta de lucha o huida y otras funciones. Como neurotransmisores, o sea, sustancias que activan todo esto, tenemos la adrenalina, famosa, cortisol, que es la hormona del estrés, y la cetilcolina que activa el corazón, por ejemplo. Entonces, este sistema de lucha o huida, ahora veamos un momentito, le voy a hacer un pequeño ejemplo didáctico. Entonces, yo estoy tranquilo, imaginamos una gacela, que está ahí en la pradera, con todas las demás gacelas, comiendo hierbita, de alguna manera, en paz y armonía con el entorno, no hay ningún peligro. Entonces, están en parasimpático. Buena digestión, están comiendo, relajada, el corazón tranquilo, porque no hay ningún peligro. De repente, aparece un león, y claro, ¿qué hace en la gacela? Huir. No van a luchar con el león, porque no tienen posibilidad de ganar, pero huyen y tienen posibilidad de salvar la vida. Para huir, ¿qué sucede en la gacela? Obviamente, el corazón tiene que bombear, se dispara, ¿no? Tiene que bombear sangre muy fuerte. ¿Para qué? Para poder correr. El cerebro también se activa mucho con la respuesta de lucha o huida, el cerebro, digamos, empieza a pensar de una forma frenética, ¿no? Porque tiene que tomar decisiones, qué camino tomar, por dónde ir, o sea, tener respuesta inmediata. Los músculos de la gacela también tienen que correr rápido, lo más rápido que puede para salvar la vida, y van a bombear toda la sangre. Ahora, claro, la sangre es limitada. Si bombeamos toda la sangre hacia los músculos, ¿qué sucede con la digestión? Con la hierbita que se está comiendo, pues se va a quedar ahí. Mala digestión. ¿Es necesario dormir en ese momento y relajarse? Pues todo lo contrario. ¿Es necesario reproducirse en ese momento? Pues claro que no, porque tiene que hacer frente a un peligro que, si no lo logra, muere. Y por lo tanto, su primera prioridad, digamos, la prioridad que era la prioridad de salvar la vida, pues cesa y todo se acabó. Entonces, veamos que el cuerpo, debido a esa lucha o huida, ha producido unas reacciones químicas, unas reacciones fisiológicas que lo llevan a esa huida. Entonces, la gacela, vamos a decir, que salva la vida. Logró escapar del león. A los 10 minutos, el corazón ya está tranquilo, los músculos se relajan, el león se marchó, ya se va a buscar por otro lado y la gacela sigue comiendo tranquila porque por hoy salvó la vida. Entonces, es una respuesta digamos fuerte, necesaria y la tenemos los seres humanos, lo tiene la gacela, lo tiene muchos animales también. ¿No? Ahora, si ahora analizamos toda la respuesta fisiológica que ha habido en la respuesta de lucha o huida, corazón bombeando, músculo tenso, cerebro tal, cerebro que estaba pensando a mil, veremos que de alguna manera es prácticamente lo que sucede cuando una persona está estresada. Cuando una persona está estresada vive constantemente en una suave activación del sistema de lucha o huida. no es una verdadera respuesta de adrenalina violenta de lucha o huida pero al mismo tiempo es algo constante porque una persona estresada tiene los músculos tenso, la cabeza que no para de dar vuelta, la digestión se dificulta, se dificulta la función sexual, se dificulta el sueño, no está relajado y su cuerpo tiene una onda que está tirando hacia lo defensivo, no hacia lo relajado y a lo social. Entonces de alguna manera digamos que esta respuesta que debería de ser algo corto, es decir, cinco minutos lo que puedes salvar tu vida en una situación de peligro se transforma en algo constante. Eso es lo malo del estrés. El estrés de alguna manera es una alteración del sistema nervioso que trae consecuencia negativa. ¿Por qué una persona está estresada? Una persona está estresada porque frecuentemente es su forma de reaccionar habitual, es lo que conoce. La ansiedad también es un estado fuerte de activación del sistema nervioso simpático, por ejemplo, corazón, respiración, etcétera, etcétera, por causa diferente, es decir, por mucha preocupación, por mucho, en fin, por distintas causas que también vienen trayéndose del pasado, ¿verdad? Y que me alteran todo el sistema fisiológico. Recordamos que la terapia cráneo-sacral regula el sistema nervioso, por lo tanto, regula estos sistemas. La acción del simpático, ahora del lucho-huido sobre distintos sistemas del cuerpo, a nivel del sistema cardiovascular del corazón, aumenta la frecuencia y fuerza de los latidos del corazón, ¿no? Para luchar o huir. Los bronquios lo dilatan para tomar mucho aire, dilatan la pupila, es una señal bastante clara de cuando una persona está muy estresada, que con poca luz la pupila está dilatada, está muy abierta. ¿Por qué el sistema nervioso dilata la pupila? Porque hay que ver bien, hay que ver el peligro, ¿no? Aumenta la presión arterial. Otra de las consecuencias del estrés y de la lucha o huida el aumento de la presión arterial, pero la respuesta de lucha o huida, digamos, la buena, es para durar poco y salvarnos del peligro. En cambio, el estrés mantenido en el tiempo, mantenido durante meses, durante años, mantiene la presión alta todo el tiempo y eso te lleva a tener enfermedades. Por ejemplo, ¿cómo se llama esto? Los accidentes cerebrovasculares. dilata los vasos sanguíneos que aporta sangre a los músculos, aumenta la fuerza de los músculos y estimula la producción de sudor y mil cosas más. Aquí solamente hay un pequeño resumen. Por ejemplo, también eriza el vello. Han visto los gatos, cuando se asustan, traza, le pone el pelo para arriba. Es una respuesta también del sistema nervioso simpático. Preparación, se está preparando para la lucha o huida, se activa también, no solamente cuando hay un peligro real, sino también cuando hay un susto. Estás a lo mejor durmiendo y sientes un ruido en el otro lado de la casa y no sabes si alguien ha entrado en casa. También cuando hay dolor, cuando hay dolor y sobre todo cuando hay un dolor, por ejemplo, en un órgano interno y la persona empieza a preocuparse porque no sabe qué es lo que tiene. Entonces, entra en una especie de pánico o ansiedad. Entonces, todo eso activa también la respuesta de lucha o huida. Entonces, ya vamos viendo un poquito por dónde van los tiros. Efectos en el cuerpo de la respuesta de lucha o huida. Contracturas musculares, hipertensión, mala digestión, insomnio, ansiedad, poco deseo sexual o también disfunción eréctil. En la mujer, se me olvidó ponerlo aquí, también desarreglo de la menstruación porque no es una prioridad, ¿no? en una situación de lucha o huida mantener esa función. Digamos, bueno, aquí deberíamos decir, explicar que estos son efectos en el cuerpo de la respuesta de lucha o huida o de mantener una situación de estrés en el tiempo, lo cual también me va a llevar a enfermedades. Entonces, si uno está preocupado por su salud y va al médico, el médico le hace los chequeos, no encuentra nada mal, todavía, entre comillas, y el médico le dice, no se preocupe, es solo estrés y tú sales aliviado. Pues, vamos a traducirlo. El médico te está diciendo, es solo estrés, de seguir así te vas a morir, de cáncer, artritis, infarto. Entonces, yo no debería alegrarme de que sea solo estrés. ¿Se dan cuenta? Aunque, en la parte buena, el estrés, sí lo podemos aprender a manejar. o curar. Bueno, y aquí vemos una pequeña tabla, podemos añadir muchas cosas, pero, básicamente, tenemos, mira, el cerebro, la médula, con todos los nervios, Entonces, algunos nervios craneales que salen del cerebro y del bulbo del encéfalo, van hacia la izquierda y son los nervios parasimpáticos, está todo en verde. Y, por el otro lado, a la derecha, tenemos el sistema nervioso simpático, el de la lucha huida, y la dilatación de la pupila, etcétera, etcétera. Ahora veamos las diferencias. Entonces, ¿qué quiere decir esta tabla? Quiere decir que, por ejemplo, la pupila tiene todo, prácticamente, todos los mecanismos, órganos y sistemas del cuerpo tienen una doble inervación, simpático y parasimpático. A según de la necesidad que tengo en ese momento, se activa un nervio o el otro. Entonces, si estoy relajado, la pupila se contrae a través de un nervio parasimpático, pero si estoy tenso, la pupila se dilata. Si estoy relajado, incrementa la producción de saliva, pero si estoy nervioso, disminuye, se me hace la boca seca por los nervios. Se contraen los bronquios, se dilatan los bronquios, disminuye la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia cardíaca. Y así un poquito todo. Los órganos digestivos, las enzimas digestivas, la bilis, etcétera, todas estas son del nervio vago y son activadas en situaciones de relajación e inhibida, o sea, disminuida en situaciones de estrés. Vejiga urinaria también se contrae, hay aguante, aquí no, con el simpático. En la práctica, una persona se podría mear encima del miedo, efectivamente, y a nivel masculino, estimulación de la erección, estimulación del orgasmo en la, ahora aquí sería la respuesta de la mujer, me parece, orgasmo femenino. Bien, seguimos. Bien, hay, entonces hemos visto dos mecanismos, quizá lo más frecuente, ¿no? O estamos relajados, o estamos estresados, pero hay un tercer mecanismo que han llamado congelación, la respuesta parasimpática del nervio vago dorsal, entonces, otro diamorrama. Esta es una respuesta extrema, ¿no? Más infrecuente en, así como la describimos literalmente, no tan infrecuente a nivel emocional. La congelación desencadena una respuesta de hipoxia, o sea, falta de oxígeno, que disminuye la activación fisiológica, es decir, al faltar oxígeno, quedamos inmovilizados. Es responsable de los síncopes, o sea, de que una persona parece que se haya muerto, de hacer el muerto, para sufrir lo menos posible. Disminuye el latigo cardíaco hasta casi detener el corazón, la respiración y otras funciones vitales. La congelación es literal, es como si una persona estuviera casi muerta, pero no está muerta. A nivel, digamos, identidad, yo, personalidad, hay como una separación. Hay personas que han estado al borde de la muerte, en un estado de congelación, y dicen que veían su cuerpo como si lo vieran desde fuera. Y también este es un mecanismo muy valioso para garantizar en determinado evento traumático la supervivencia. A ver, ¿qué viene aquí? Ah, sí. Entonces, imaginamos otra vez la gacela de antes. La gacela, en este caso, le ha fallado el sistema de lucha huida. El león le llegó encima. Entonces, la gacela sabe que va a morir. Se desencadena la respuesta de congelación. No sé si lo han visto en algún documental. La gacela parece que se cae sola y se queda muerta. ¿Qué significado puede tener esto? Si decimos que el animal tiene que intentar luchar. Porque el animal en ese momento, digamos, su experiencia le dice, no hay nada que hacer, ya te agarró. Cuando te agarra el león, pues ya estás con un pie en la tumba, ¿no? Ya estás comido. Entonces, ¿qué sucede? El, digamos, el sistema nervioso activa esa respuesta con la última esperanza de sobrevivir. ¿Por qué? Porque tal vez el león no se la quiera comer porque dice, el león no se come cadáver. Aunque hace un momento corría, de repente cuela. Y en todo caso, al disminuir todas las funciones vitales, si el león se la come, la gacela sufre menos o no sufre porque está desconectada también de sus sensaciones corporales. Ahora piensen que esto es un mecanismo normal, un mecanismo vital, pero al mismo tiempo hay personas que viven congeladas. Entonces, esto sería un estado de abulia, de autismo, de depresión también. La depresión es un estado cercano a la congelación. Entonces, vemos cómo la respuesta de Lucho Huida en un estado patológico emocional me corresponde al estrés. también la ansiedad y la congelación en un estado trasladado a lo emocional me corresponde a la depresión o, bueno, de alguna manera también al autismo, pero sobre todo a la depresión. La persona deprimida es una persona que queda leja de sí mismo, alejada de su vida, alejada de la lucha también, alejada de todo, porque se aísla, se ha extraído, se ha ido fuera. Entonces, pues, los sistemas se activan de esta manera. Bueno, la congelación que es el último recurso que tenemos, porque ya si no ya estamos muertos, ¿no? Cuando falla la vinculación social, por ejemplo, ¿cómo es la vinculación social de la gacela? Lo ves muchísimo en los documentales, ¿no? Si te gusta ver esos documentales, la gacela están ahí comiendo en la pradera y de repente aparece el león, ¿no? Pero todavía está lejos el león, pero la gacela se mira en una con otra. Entonces, eso también es un mecanismo de vinculación social. Yo voy a mirar qué hacen los demás. O estoy en un grupo de gente, vamos a suponer en una reunión, en una plaza, ¿no? Estamos en la plaza del pueblo y más o menos estamos con gente con cara conocida o amigos y caras conocidas del pueblo, ¿no? Y de repente se oyen ruidos fuertes. No sé, no sabe si es un volcán, si es un terremoto, si alguien está disparando, si ha habido una explosión de gasolinera. Entonces, miramos, ¿qué hacemos? Miramos a los demás. Miramos a los demás. Obviamente, si yo estoy en un pueblo y de repente oigo un ruido y veo que la gente del pueblo sigue tranquila, digo, ¿será que es normal aquí? De repente hay una mina y están haciendo voladura de dinamita. Digo, no lo sé. Entonces, yo como ser social estoy viendo lo que hacen los demás. Falla ese sistema de supervivencia, la gacela, se tiene que huir. Falla la respuesta de lucha huida. Bueno, pues entonces se activa el sistema de congelación. Que todos esos tres sistemas, digamos, son todo autónomos, pero principalmente la lucha huida porque uno no decide. Ahora me pongo a pelear bien instintivamente prácticamente, ¿no? O incluso en una situación de peligro nosotros podemos decidir si pelear o huir, pero toda la activación de adrenalina, cortisol, etcétera, no la decide la persona. Es un mecanismo propio del cuerpo. Y también la congelación. Nadie puede decidir congelarse de esta manera. Sucede espontáneamente. hubo un caso en España, yo soy español, hubo un caso en España hace año que violaron a una chica en grupo, en la fiesta de los San Fermín, pues a una chava la corralaron, la llevaron a un portal y la violaron varios chavos, ¿no? Y bueno, pues ya se puede imaginar, ¿no? En el juicio, el caso fue también sonado porque en el juicio sobre a que le hicieron luego, la llamaban la manada, ¿no? Porque ellos se definían la manada, ¿no? Entonces, hubo una condena muy suave, ¿no? Comparado que la cosa fue bastante fuerte, pero la condena fue suave porque según el juez, la chica no se había defendido, no había reaccionado, había como, según el juez, un poquito machista, ¿no? El juez había, digamos, dado, si no un consentimiento expreso como no una negación, ¿no? Pero en realidad, los psicólogos luego que dijeron que la chica al principio cuando se vio que la había metido, la chica había tomado, ¿no? Entonces estaba un poquito con la facultad de un poco aniquilada, ¿no? Pero bueno, intentó pedir a los agresores que no le hicieran nada, ¿no? También intentó defenderse un poquito al principio, pero luego, como no pudo, eran muchos, eran muchos, pues la chica se quedó en un estado congelado, ni siquiera tuvo opción, digamos, ella no decidió, ella se quedó congelada como mecanismo de supervivencia para sufrir menos, eso sucedió. Entonces, pues ya ven como la justicia también en todas partes del mundo tiene este mecanismo, ¿no? Fue un caso que se habló mucho en prensa, por eso se lo estoy nombrando, ¿no? Pero también es un mecanismo que evidentemente que esta congelación que puede suceder a muchas personas, personas que han estado, por ejemplo, un niño que vive en una situación de agresividad en familia, acaba siendo un niño congelado, pero incluso pasando el tiempo. Entonces, cuando tenemos un paciente que tiene una depresión, aparte de investigar en su pasado como terapeuta y de hacerle el historial clínico, si aparece ese estado de congelación del sistema nervioso, pensemos que, digamos, no es una carencia que tiene la persona, ni siquiera es una forma de actuar que tiene esa persona, si no es su mecanismo de supervivencia, de alguna manera es algo bueno. Entonces, la depresión de esa persona tiene una función, tiene la función de mantenerlo en pie, porque si no esa persona se derrumbaría. En terapia cráneo-sacral prácticamente no se parte del tratamiento de la depresión, se parte del tratamiento de la memoria, se parte del tratamiento de ese bloqueo que se ha producido en el sistema energético-emocional. Entonces, ¿cómo son las personas, digamos, que están viviendo, que han pasado por una experiencia traumática y han sufrido una o varias veces este estado de congelación? Son hipoactivos, son personas muy lentes, personas que actúan poco, pasan, tienden a pasar desapercibidas, débiles físicamente, tienen déficit de atención también en niños, confusión mental, estado de fuga de la personalidad, esa persona ausente. En terapia cráneo-sacral hay una expresión que usamos que es no hay, no hay, nadie vive aquí porque cuando trabajamos con la energía de una persona se siente, si hay mucha energía, una energía fuerte, presente, activa, o sin embargo, si hay una ausencia. Parálisis, también hay parálisis de órganos o de miembros, brazo, pierna, etcétera. También, curioso, niño bueno, el niño, ay, ese niño es un amor, ese niño nunca se le oye, ese niño nunca molesta. Ese puede ser un niño muy bueno, efectivamente, o también un niño que por algún motivo ha tenido que activar el sistema de congelación que también lo vamos a ver ahora en niño. Entonces, ¿cómo es la jerarquía? Bueno, ya lo hemos dicho, la jerarquía de los tres, sistema, mecanismo, defensa, es, la primera, es sistema de vinculación social, SUS, para consultar con otros seres humanos. Si esta respuesta no funciona, recurrimos a nuestra defensa activa, lucha, huida del sistema del simpático, que ya este nivel no es tan simpático. Si esto tampoco funciona, recurrimos al parasimpático con la congelación, o sea, nos hemos muerto, nos abstraímos, nos vamos a otro nivel. Por ejemplo, en los bebés, es curioso también cómo actúan los bebés, de ahí podemos entender mucho de la naturaleza de los bebés. Veamos que el bebé llora un poquito, ¿no? Llora suave, ¿no? Está empezando a llorar, porque tiene hambre, porque se ha hecho, porque tiene frío, o lo que sea, o porque incluso se siente solo, empieza a llorar un poquito, pero es un llanto suave, ¿no? O sea, como está lanzando el primer mensaje. Es como si dijera con su idioma, oye mamá, te necesito, ven por favor, ¿no? Es el sistema de vinculación social. No hay motivo para ser, para ponerse a la defensiva, ni para ser agresivo, ni para desatar la furia del bebé, ¿no? Porque estoy todavía relajado. Pero mamá no llega, o sea, el niño empieza a preocuparse, no me atienden, entonces cambia el llanto, se habrán dado cuenta cómo los niños pueden pasar de un llanto suave a un llanto histérico, agresivo, o llamativo, que te pone los pelos de punta, si estás a un kilómetro, lo oye. Entonces, esto es un llanto que viene de la activación del sistema simpático, la respuesta de lucha huida, o sea, el niño se está estresando, el niño está activando su mecanismo de supervivencia de la lucha huida, está poniéndose rojo, el corazón le empieza a latir, el niño puede tener un medio ataque, es como si dijera, ¿dónde estás? Ven aquí de inmediato, está llamando a la mamá, o el papá, o el cuidador, o el que lo cuida. Y luego, si esto no sucede, si no sucede nada, si lo han, vamos a decir, abandonado, el niño se queda quieto, en silencio, que es otro mecanismo adaptativo de supervivencia, un bebé silencioso, o un cachorro de animal silencioso, es menos probable que sea percibido por un depredador. Por lo tanto, cuando este niño, o este cría, también de animal, ves que no hay forma, que lo han abandonado, se queda en silencio, se queda congelado. Son esos niños que luego no interactúan, huyen de lo demás. Han aprendido un mecanismo y lo van repitiendo, porque nosotros repetimos lo que hemos aprendido. estrés, ansiedad, depresión. El estrés es una activación constante y de baja intensidad del simpático, pero constante en el tiempo, día tras día, mes tras mes, año tras año. Ansiedad, son disparos descontrolados también del simpático. Ahora, en general, los estados de ansiedad afortunadamente no son constantes. La depresión sí, pero la ansiedad no. Entonces, la persona que tiene ansiedad pasa de un estado de ansiedad incluso a veces a euforía, bipolar, o simplemente normalidad. Depresión es un estado de activación del parasimpático, del sistema de congelación. Entonces, veamos que al final estos mecanismos pueden llevarnos a patologías psicoemocionales. Ahora veamos un poquito qué tiene que ver con todo esto la terapia cráneo-sacral, que por qué no la terapia cráneo-sacral. Hemos dicho que una terapia manual no es psicología y de hecho ni yo soy psicólogo ni los terapeutas cráneo-sacrales en general, aunque haya muchos psicólogos que la practican, pero en general los terapeutas cráneo-sacrales no necesitamos ser psicólogos, por lo menos para hacer terapia cráneo-sacral. Evidentemente, yo nunca digo hago psicología, pero me viene gente deprimida, me viene gente con ansiedad y francamente, por no ser yo psicólogo, veo que los resultados son bastante buenos. la terapia cráneo-sacral me permite trabajar este problema. De hecho, cuando tengo un paciente que tiene un problema de origen emocional, trato de usar la terapia cráneo-sacral. Entonces, ¿cómo, cuándo y dónde, por qué nació? Historia de su creador. Bueno, vamos a verla. La terapia cráneo-sacral la creó este señor, William Garner Sutherland, hace un siglo y pico, porque empezó a desarrollarla a principios del 1900. Entonces, ya hablamos de... Él empezó a trabajar muy jovencito, inicia el estudio de osteopatía y le enseñan un cráneo. Estaba estudiando osteopatía, ve un cráneo, que era de la clase de anatomía, y empieza a tener una intuición aquí abajo, textual, dice, mientras permanecía contemplando, pensando, inspirado por la filosofía del Dr. Steele, Andrew Taylor Steele, el creador de la osteopatía, mi atención fue atraída por el biselado de las superficies articulares del hueso esfenoide, que es un hueso del cráneo. De repente, tuve ese pensamiento como un pensamiento guía, biselada como la zagalla de un pez, indicando una movilidad para un mecanismo respiratorio. O sea, total, que él había visto un cráneo e intuyó que el cráneo tenía un movimiento. Bueno, ¿y qué tiene que ver el movimiento del cráneo con la emocionalidad? Muchísimo. Bueno, pasamos entonces, gracias a Suterland, y aquí observamos un cráneo, fue el cráneo un cráneo, la modelo de anatomía de un cráneo. ¿Cómo lo había visto Suterland? Las suturas. Esa que vemos, la línea, las uniones que vemos entre huesos, son llamadas suturas. En medicina se considera que las suturas son inmóviles, se solidifican, pero Suterland intuyó que no era así y que las suturas podían tener un movimiento. Entonces, desarrolló una terapia sobre el movimiento de los huesos craneales, movimiento de los huesos craneales. Con eso, hacemos terapia física y también terapia emocional. Luego, el sistema de los huesos craneales está muy conectado con el cerebro, los nervios, y de ahí viene la acción sobre los nervios. Por ejemplo, sobre el nervio vago. Bueno, pues esta es una imagen del cráneo, parte posterior, parte inferior, aquí está el bulbo, la médula. Imagen del cráneo. Entonces, el creador de la osteopatía craneal y de la terapia cráneo-sacral nos llevó del cráneo considerado como un todo inmóvil a un cráneo en movimiento. Observen, pongo aquí una referencia o mejor, pongo una marca. Voy a hacerlo con la pluma, para que la veamos. Mira, aquí hay una referencia, la marco yo, ¿verdad? Observen el movimiento del cráneo. No, pero me equivoqué. Aquí estaba, movimiento del cráneo. Observen en relación a la marca, ¿verdad? Vemos cómo se expande, esta es la base del cráneo. Occipital, esfenoide, temporal y etmoide, son los huesos que forman la base del cráneo, ¿no? Y la membrana llamada tienda del cerebelo. Observen cómo se expande y se contrae. Este es un movimiento que posee el cráneo que el que descubrió Sutherland y utilizamos en terapia cráneo-sacral. Utilizamos este movimiento porque este movimiento está conectado con la emocionalidad y con la energía también. Por lo tanto, ahí enganchamos con el sistema nervioso, de alguna manera. Ahí enganchamos, ahí tratamos el sistema nervioso. No necesitamos hablar con la persona, simplemente trabajamos su sistema nervioso y su sistema energético. Entonces, ese es el movimiento del cráneo. Ahora ya se detuvo, ¿ok? No voy a entrar demasiado en las explicaciones de cómo funciona el sistema cráneo-sacral, pero lo tienen, si quiere, en YouTube, en los videos anteriores, en los webinars anteriores. De Sutherland llegamos a los tiempos actuales. Este señor, Franklin Seale, ha desarrollado la biodinámica cráneo-sacral. La biodinámica cráneo-sacral es la vertiente o la faceta más energética y emocional de la terapia cráneo-sacral. Se trabaja con una energía o un movimiento energético llamado marea media. El movimiento que hemos visto anteriormente del cráneo se llama movimiento respiratorio primario. Son diferentes, vamos a llamarla frecuencia. Franklin Seale es director de Caruna Institute donde imparten formación en biodinámica cráneo-sacral. La biodinámica es un nuevo sistema de terapia cráneo-sacral más reciente. Sigue siendo terapia cráneo-sacral, pero, digamos, tiene un enfoque diferente. Desarrollada por Franklin Seale, más espiritual, menos enfocado en las estructuras, es menos enfocado en el cuerpo físico. Forma de tratamiento holística y bioenergética. El terapeuta no realiza ninguna manipulación física. Veamos aquí un pequeño modelo, vamos a decirlo así, de los movimientos energéticos que se producen con la marea media, con este tipo de energía, en yoga y la llaman kundalini. Sería equivalente. Aquí trabajaríamos, por lo tanto, con la energía kundalini de una persona, pero desde un punto de vista también emocional, ya que no tan físico. Observamos cómo hay una especie de pulsación energética, expansión, en este momento, seguida siempre por una contracción. Movimiento más lento que el movimiento respiratorio primario que veíamos anteriormente. Suterland, hace un siglo, había descubierto solamente el movimiento respiratorio primario, pero posteriormente se descubrieron otros mecanismos, digamos, con el cual el cuerpo, digamos, mueve, recicla esa energía y trabajamos con todo ello. Por lo tanto, tenemos una terapia, la cráneo sacral, que permite pequeñas movilizaciones de los huesos craneales, pero también movilizaciones energéticas. De ahí tenemos la osteopatía craneal, más estructural y la biodinámica más bioenergética, más energética. ¿Ok? Vamos adelante. La bioenergética y la biodinámica. ¿No? No es lo mismo. Bionergética es el estudio de los sistemas energéticos de los seres vivos, también puede ser de los animales, de las plantas, de todo lo que tú quieras, y de cómo estos sistemas energéticos se relacionan con la vida. Es decir, el hecho de estar vivo no depende solamente de células, alimento, nutrientes, sino también hay un componente energético, que es lo que se estudia en bioenergética. La vida, toda la vida, se erige por la interacción entre energía y materia. Hay una interacción o una comunicación directa entre energía y materia. Y por otro lado, también, la bioenergética nos dice que pensar en términos de energía o materia es un poco una ilusión. Digamos, todo es parte de lo mismo porque la materia está formada no por materia más pequeña, sino por energía. Una casa, por ejemplo, si yo construyo una casa, utilizo mucho bloque de materia, que son los ladrillos, y ya. Y a su vez, los ratrillos están formados, no sé, por arena o por arcilla y tenemos materia formando materia. Pero en realidad, si yo analizo ahora cada grano de arena con el cual se hizo el cemento y con lo cual se hicieron los bloque y lo pongo al microscopio, veo que esos bloque no están formados por bloquecitos más pequeños, sino por energía. Por lo tanto, mi casa está formada por energía. De alguna manera, esta es la realidad. Ahora no vamos a entrar en este tema porque es bastante complejo. La biodinámica crano sacral es una terapia bioenergética que actúa sobre el cuerpo energético, la memoria celular, todas las memorias que se han creado. Por ejemplo, el bebé abandonado, el bebé que no recibió atención frecuentemente, que se congeló, tiene una memoria en su célula que a su vez se transmite a sus emociones e incluso a la parte espiritual. Vamos a decir, la parte más espiritual de nuestra vida. Por lo tanto, la biodinámica crano sacral trabaja a nivel energético, emocional y espiritual. Muy interesante. Veamos un poquito, muy rápido, el modelo biomecánico, es decir, todo lo que podríamos explicar del cuerpo humano desde un punto de vista biomecánico, ¿no? O sea, un punto de vista, digamos, tradicional. Sistema nervioso central, aquí, SNC, Sistema nervioso central como pirámide o vértice de la pirámide como sistema superior, ¿no? El que ordena, el que da las órdenes. El sistema hormonal obedece al sistema nervioso y produce hormona. Por ejemplo, si estoy en lucha huida, el sistema nervioso activa los nervios simpático y el sistema hormonal produce adrenalina, cortisol y las hormonas que necesito para luchar o huir. Entonces, esto es cierto, es verdad, no es falso. Sistema circulatorio reparte la hormona que llegan a los otros sistemas, por ejemplo, al corazón, a los músculos y yo lucho o huyo. Pero, falta algo. Observe la diferencia. Sistema biomecánico, sistema bioenergético. En el sistema bioenergético está todo lo anterior, sistema nervioso central, sistema hormonal, circulatorio, otro sistema, pero también está la energía o sistema energético. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un sistema más, el sistema energético, que no es considerado por nuestros médicos, por la medicina de los hospitales, de los ambulatorios, de la cirugía. Sin embargo, existe. El sistema energético forma parte de cómo nos organizamos, de cómo vivimos, de cómo enfermamos o de cómo sanamos. Y es lo que se considera en las terapias bioenergéticas. La terapia cráneo sacral y los problemas emocionales. Entonces, la terapia cráneo sacral no trabaja desde fuera. si viene un paciente estresado o deprimido, yo no voy a trabajar su depresión, porque para eso hay otros especialistas que lo pueden hacer mejor que nosotros. Yo no le voy a hablar y tratar de recordar y tratar de convencerlo, tratar de hacerle ver cosas. Nada de eso. De hecho, en terapia cráneo sacral tampoco se habla. No es necesario hablar con el paciente. Yo trabajo de dentro hacia afuera. Ese dentro es su sistema energético y también su sistema, digamos, del MRP, del movimiento respiratorio primario, de la marea media y todo su sistema energético. ¿Por qué? Porque donde ha habido experiencia traumática, donde ha habido sufrimiento, donde ha habido reacciones, ha habido una memoria, queda una memoria en el sistema energético. Entonces, no trato de resolver la consecuencia del desorden emocional, sino desbloquear el componente energético que lo ha provocado. Trabajar la esencia de la persona. Cuando recibimos un paciente y trabajamos con terapia cráneo sacral, obviamente, sí tenemos en cuenta todos los síntomas, hacemos un historial, tratamos de hablar previamente, antes de la terapia, con el paciente para recabar todos sus datos. Pero luego, cuando yo empiezo a trabajar con el toque suave en la cabeza, en el sistema energético de la persona, no hablo. Va a ser el sistema energético de la persona que me diga, aquí hay un bloqueo, aquí hay una retención, aquí hay un fulcro patológico, aquí mi energía no fluye. Entonces, digamos, de alguna manera la terapia va a desbloquear ese bloqueo. A lo mejor ese bloqueo es de cuando al niño no le atendían. o de cuando a esa persona le hicieron daño y esa persona ni se acuerda muchas veces. La persona no es consciente de dónde se origina su problema, pero su sistema energético conserva la huella. También es curioso cómo la resolución del problema cuando se produce es suave. no hay que pasar por una regresión. No es necesario que la persona reviva la experiencia que le ha hecho daño, lo cual es una ventaja porque a veces al revivir experiencia dolorosa volvemos a sufrir, incluso a retraumatizar. Es decir, alguna persona cuando hace una regresión se quedan peor. ¿Por qué? Porque no superan, siguen anclados en esa situación de daño. Mientras cuando desbloqueamos un sistema energético el paciente la mayor parte de la ADC ni se da cuenta. Simplemente se siente mejor. Yo he tenido muchos pacientes y le voy a decir un comentario así que me hacen los pacientes, no todo, pero a muchos me lo han dicho así, mire, no sé por qué pero me siento mejor. No sé por qué pero se me quitaron esa gana de suicidarme que tenía. No sé por qué pero ahora me siento más alegre. No saben por qué. No recuerdan porque nunca en su memoria consciente estaba la causa muchas veces no estaba la causa del problema o la persona tenía una idea equivocada de la causa de su problema porque muchos te dicen sí, estoy estresado porque en mi familia pues todo el mundo pues anda como loco. No. A lo mejor esa persona está estresada porque lo estresaron de bebé al momento de nacer por ejemplo y entonces se le activa enseguida su mecanismo de lucha huida que es el del estrés. ¿Por qué? Porque es un mecanismo que la persona ha desarrollado lo tiene fuerte lo tiene activo puesto que vive constantemente en peligro según la persona desarrolla ese sistema. El cuerpo y los sistemas digamos hormonales también se desarrollan cuanto más lo estimulamos. Y curiosamente generalmente todo lo que trabajamos la mayor parte de lo que trabajamos en terapia craniosacral y que aparece ahí como causa de problema está relacionado con el periodo perinatal es decir el embarazo el parto y el primer año o primer mes de vida. De ahí viene la mayor parte de los problemas. Cuando una persona me dice creo que toda la culpa la tiene mi papá porque no me quería o mi mamá porque no sé qué no sé cuánto. Yo digo sí pero vamos al parto vamos al nacimiento vamos antes de nacer. Con el sistema energético se puede es bastante sencillo además no se necesita ser genio ni científico ni siquiera haber estudiado psicología. Terapia craniosacral es una terapia sutil manual y de inducción o sea se induce no se provoca simplemente se remueve algo se desbloquea memoria emocional almacenada en la fascia la fascia es bueno es un tejido del cuerpo donde generalmente se almacenan la memoria se desbloquean lo que llamamos quistes energéticos un quiste energético es una memoria también dolorosa o una memoria de trauma que de alguna manera el sistema energético de la persona tiene que equilibrar tiene que mantener y de alguna manera entonces sustrae perdón energía al sistema es un poquito difícil quizá explicarlo en dos palabras porque aquí estoy resumiendo a la carrera pero le voy a hacer un ejemplo imaginamos que mi sistema energético lo hago un ejemplo con con el dinero entonces es el sueldo que yo recibo todos los meses entonces yo recibo un sueldo vamos a suponer de 20 mil pesos con esto tengo para pagar la casa la comida y pues todas mis necesidades bueno 20 o 40 lo que ustedes quieran tengo suficiente para vivir entonces digamos de alguna manera mi sistema de mi flujo de dinero está bien no tiene no tiene fallo no tengo para incluso para ahorrar 2 mil pesos mensuales porque soy ahorrador pero un día de esto me ponen una multa muy fuerte no me ponen una multa de 100 mil pesos porque no sé qué por algo o tengo que pagar un dinero que pues que me que en fin tengo que pagar 100 mil pesos por una antigua deuda entonces ¿qué sucede? yo sigo ganando lo mismo es decir mi sistema energético no ha cambiado pero ¿qué tiene que hacer mi sistema energético? es decir mi sistema del dinero mis 20 mil tienen que poner a lo mejor 5 mil cada mes para esa deuda esa deuda ni siquiera la he creado ahora viene de atrás pero ahora sí tengo que pagarla entonces ¿qué sucede? mientras tenga que pagar la deuda yo tengo que sacar de los 20 mil 5 mil que antes no sacaba para pagar la deuda entonces mi sistema de dinero está manteniendo una deuda está pagando una deuda anterior entonces yo tengo menos energía tengo menos dinero esto es un poco lo que sucede con los quistes energéticos un quiste energético es como un recuerdo una memoria algo del pasado una deuda si quiere moverla así ¿no? emocional con el pasado que ahora mi sistema actual está manteniendo entonces mi sistema actual de energía se queda debilitado con la terapia cráneo sacral desbloqueamos eliminamos este quiste energético si se puede claro muchas veces se puede reactivación de la circulación energética otra de las actividades en terapia cráneo sacral es reactivar simplemente es que a veces la energía se ha un poco dormido entonces no es un quiste energético lo que está ahí no ves quiste energético ve poca energía es como una persona que se olvide de ir a trabajar que es un poco floja y no va a trabajar y gana no gana 20 mil gana 5 mil porque va a trabajar un día o dos a la semana ¿no? de alguna manera con la terapia cráneo sacral también podemos reactivar le hacemos entrar ganas de ir a trabajar entonces la persona vuelve a trabajar todos los días y gana suficiente dinero no había ningún problema en particular ni siquiera deuda simplemente que no producía también otra función es realinear la energía con la línea media ahora no hemos entrado demasiado en detalle pero la marea media se llama precisamente así porque la marea intermedia y está en la línea media nosotros tenemos un eje energético el eje energético primario se desarrolla en el embrión en el mismo momento de la concepción es lo primero que se genera en la concepción cuando el óvulo fecundo es fecundado el óvulo maduro es fecundado por el espermatozoide se activa la vida en ese momento se crea un eje energético entonces a veces esta línea energética este eje energético se queda de alguna manera desviado ¿no? se queda desalineado entonces yo no funciono bien digamos es como una persona que trabaja pero no está trabajando en lo que debe de trabajar está trabajando en otra profesión que no le sienta nada bien entonces tenemos que delinearlo con su proyecto originario oye tú naciste para ser ingeniero no para ser yo que sé médico entonces esa persona tiene que darse cuenta de cuál es su verdadera función en la vida su eje energético en energía es esta línea media y por otro lado la reconexión con la fuente ¿no? la fuente en este caso es la fuente de energía porque nosotros toda esta energía digamos que utilizamos para vivir como seres vivos nosotros los animales las plantas incluso algunos dicen hasta las piedras esa energía viene de una fuente de energía y si yo no estoy conectado con esa fuente de energía es decir si yo estoy desconectado me falta el suministro es como una no sé una nevera que está bien la nevera es nueva pero no la tenemos enchufada a la corriente o la tenemos enchufada a una corriente que no tiene suficiente fuerza entonces se saltan los plomos entonces ahí hay un problema de conexión con la fuente bueno pues en esta paginita tenemos prácticamente el resumen de más o menos varios meses de curso de terapia cráneo sacral con todos los distintos problemas de que se van resolviendo pero desde el punto de vista digamos de la energía esto es todo no hay mucho más quistes energéticos falta de activación línea media y problema con la fuente y la memoria de los tejidos la memoria de los tejidos que trabajamos con el MRP la terapia cráneo sacral se utiliza en adulto bueno perdón indicaciones en adulto es decir pues para qué me sirve que no solamente con estrés depresión y ansiedad en realidad esto es lo más vamos a decir lo más fuerte incluso podría yo decirle que donde mejor el resultado he tenido yo ha sido precisamente en depresión también con ansiedad pero sobre todo en depresión y el estrés hay un problema con el estrés que es que la persona también en algún momento tiene que hacer algún cambio entonces ahí sí lo podemos ayudar le quitamos el estrés pero también la persona tiene que entender por qué se estresa luego también hay patología como en general comportamiento antisocial persona que aislada personas así como no vinculada con el sistema de vinculación social le falla el primer mecanismo entonces la terapia ayuda mucho también en esto fobias suelen ser memorias memoria del pasado insomnio pesadilla mal sueño y adicciones es un campo bastante prometedor bastante amplio para qué los niños para qué la podemos utilizar mira todo un niño nacido con parto traumático force ventosa sufrimiento fetal que este es el primer trauma la primera agresión niño que nace con force ventosa y sufrimiento fetal de entrada ya pasa si no por una congelación que también es bastante frecuente seguramente pasa por una fuerte activación del sistema de lucha huida y lo que te pasa en el nacimiento te suele marcar para toda la vida será un niño agresivo un niño que salta enseguida un niño que reacciona enseguida a cualquier estímulo a lo mejor le dice tantito tantito así a un niño que ha nacido con parto traumático y reacciona muy fuerte se pone agresivo se pone triste se reacciona mal mientras la misma digamos estimulación en un niño que ha nacido bien no le provoca ninguna respuesta niño con parálisis se trabaja mucho con terapia craniosacral sobre todo la parte ahora sí estructural niño hiperactivos déficit de atención congelación hiperactivo es este es el simpático hiperactivación del simpático lucha huida problemas de comportamiento pues ahí hay de todo salud débil salud débil está muy relacionada también con el parto traumático y epilepsia entonces con este tipo de problema es muy indicado para el tratamiento de los niños ahora como ya saben algunos de ustedes tenemos nosotros damos curso de terapia craniosacral para el que quiera estudiar y aprender esta terapia terapia craniosacral tiene estas ventajas digamos cuál sería la motivación para estudiarla es efectiva muy efectiva allí donde otra terapia no llega por ejemplo yo manejo también terapias que se pueden utilizar también la acupuntura por ejemplo en términos problema emocional pero es un enfoque completamente diferente y sin embargo veo que es mucho más efectiva la terapia craniosacral flores de back son efectivas pero la terapia me resulta mucho más efectiva más rápida más además con la terapia craniosacral yo siento y percibo los problemas no me lo dice el diagnóstico entonces la terapia digamos si uno adquiere la sensibilidad ya no tiene que saber nada más tiene que saber trabajar el sistema energético también otra ventaja es que es agradable y relajante no tiene efecto secundario entonces se puede hacer como habíamos visto bebé, niño, persona mayor etcétera etcétera se puede dar a toda la persona prácticamente no tiene contraindicaciones y también es una terapia que es poco practicada no hay mucha competencia también se puede cobrar mucho más que otras terapias entonces también hay una ventaja económica para quien nuestro curso diplomado en terapia craniosacral se dirige a toda la persona que sea del campo de la salud en general médico y fisioterapeuta aunque hoy hemos hablado más de emocional esta terapia también tiene mucho efecto físico por ejemplo personas que se han dado golpe en la cabeza problema de columna problema de lumbalgia problema de boca de diente vértigo mareo o sea un montón de problemas físicos es indicada para psicólogo y psicoterapeuta obviamente es un complemento increíble para toda esta gente quiropráticos masajistas practicante de yoga pilates y meditación porque están también muy conectado con la parte emocional y también muy indicada para quien sin ser profesional de la salud interesa desarrollar su propia salud y ayudar a los demás por lo tanto digamos una terapia que se puede hacer perfectamente para ayudar a los demás y aquí tenemos bueno pues aquí tenemos lo del voy a mostrar la página web de Instituto Somos que la tenía aquí ahí le vamos para ir al curso este es nuestro programa el trauma de nacimiento diplomado en osteopatía y biodinámica cráneo sacral la página es cráneosacral.com es un curso que está en modalidad semipresencial habrá una parte online que aproximadamente es equivalente a 50 horas y también una parte presencial porque es bastante necesario el entrenamiento presencial yo les doy el curso yo soy el que da el curso yo soy Andrea Gabazzi el que da el curso y con eso hacemos tres módulos presenciales módulo de fin de semana que serán entre octubre noviembre diciembre entonces hay que inscribirse ahora hay tiempo para estudiar para prepararse para luego ir a los módulos presenciales de esta forma misto online y misto presencial se ahorran la clase presencial y el costo también baja muchísimo estudiaremos la parte de osteopatía cráneo sacral digamos la tradicional y la biodinámica cráneo sacral más indicada por la parte emocional en este curso además uno tiene que hacer varios ejercicios que están ya desde la parte online ejercicio digamos de meditación que están descrito y guiado con audio y video en los videos que tienen en el curso o sea el curso está en esta página web prácticamente ¿no? ok pues tenemos webinares como este pero para los alumnos video y los módulos presenciales terminamos con un diploma es un diplomado impartido por Instituto Somo de Tenerife España el costo en este momento es de 3 mil ¿dónde está? tenemos tiempo hasta el 29 de septiembre con estos precios haz 3 mil 200 la cuota de inscripción más los módulos presenciales que se pagan aparte entonces prácticamente te inscribe al curso con 3 mil 200 pesos pero tiene que ser en la próxima pues sería esta semana o la próxima hasta el sábado 26 de septiembre me parece que el próximo sábado cierre de inscripciones 26 de septiembre ok todo esto es en la página web y si quieren ver el curso también lo podemos ir viendo aquí vamos a entrar al curso para que lo vean cómo funciona todo está en la página web obviamente menos los módulos presenciales le voy a dar un ejemplo de pues la parte de vídeo la parte de audio ok estos son mis cursos adentro biodinámica cráneo sacral tenemos manuales varios manuales dos manuales los manuales se imprimen y son lo único que dábamos antes en los cursos presenciales ahora en los cursos online hemos tenido que dar mucho más audio hay ejercicio grabado en audio esto es una parte nueva nunca se ha hecho pues por ejemplo tenemos un ejercicio esta es la primera lección ¿no? activación de la mano ejercicio de respiración consciente ejercicio para escuchar el MRP primera escucha del MRP etcétera etcétera estos son audio y luego tenemos lecciones en vídeo vamos a ver una tú entras al curso además le da click lección 1 y ya está todo grabado bueno pues bueno vamos viendo mira aquí se repite un poquito lo que hemos dicho hoy bueno a veces la historia ¿no? por ejemplo entonces veamos un poquito más adelante toda la historia de la osteopatía la primera con lesiones también se dedicó mucho a dar clase por toda Europa este es el curso dinámica cráneo-sacrán todavía existe Franklin Seed también es autor de numerosos libros cuando termine a ver cuando termine una lección vamos a la siguiente anatomía del cráneo y así todo el curso hasta llegar a lo más avanzado esta es la introducción hasta llegar a lo más avanzado vale pues no le voy a aburrir con el curso y veamos ahora todo lo que pudieran ser preguntas dudas ¿ok? porque me imagino que puede haber varias dudas vamos a dejar de grabar ya está